Así es, seguimos avanzando con nuestro programa, este es el sexto punto verde, estamos muy contentos. También esto significa un paso hacia los barrios, que estamos queriendo ir hacia esa zona. Primero teníamos los puntos verdes en lugares más significativos del centro, digamos, de la ciudad, y ahora estamos expandiéndonos. Y también contentos, esta estructura se hace totalmente en el Obrador 1 de la Municipalidad, existo en el barrio del 17 de agosto, y estamos construyendo tres más, así que próximamente vamos a definir los lugares en donde vamos a seguir con este programa. Tal es un tema de Estado, número uno, política de Estado para nuestro gobierno, desde el primer día. Eso tiene que ver con tareas que se han hecho de adaptación al cambio climático, con tareas de evaluación en la emisión de gases del efecto invernadero, que son los que dañan la capa de ozono, un plan de acción, dicho plan de acción que incluye esto, los puntos verdes, la desaparición de basurales, la nueva estrategia de recolección de residuos en toda la ciudad, que vamos a ir a una recolección diferenciada. Todo eso confuga nuestra política ambiental, que para nosotros es un trabajo de primera línea. Sí, hoy es el Día Mundial del Reciclado, es un tema obviamente creciente en el mundo y que muchos países tienen mucho desarrollo. Nosotros acá comenzamos a hablar firmemente de todo esto y lo que genera atrás de eso, que sin ninguna duda va a generar desarrollos empresariales, trabajo y obviamente con el cuidado del ambiente un futuro mucho mejor para nuestros niños y jóvenes. Un día muy especial, el Día del Reciclado, estamos inaugurando el sexto punto verde, el primero en realidad fuera de las cuatro avenidas. Creo que es un paso más en esta economía sustentable que tanto estamos predicando. Y creo que es fundamental, me acuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos con la gente de Manos Verdes y con la gente de Cava, viendo los números, las posibilidades de comprar directamente puntos verdes traídos de Buenos Aires. Y bueno, al final los puntos verdes se están haciendo acá en Corrientes y próximamente se van a hacer directamente en nuestro obrador municipal. Así que muy contento porque la gente, cuando vos vas a un punto verde llevando tu plástico, tu papel o el cartón, y eso reactiva toda la economía de las cooperativas que están con el reciclado. Así que es una manera también de favorecer a toda una población que necesita esto y estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando el futuro de todos los correntinos con esto. Sí, hasta nosotros indudablemente se abaratan los costos, se hacen diseños especiales y vamos a poder seguir avanzando en la colocación de nuevos puntos verdes en toda la ciudad como es el objetivo inicial. Así como iniciamos la reclusión diferenciada entre barrios de la ciudad en su momento, bueno, ahora dentro de las cuatro avenidas, en el nuevo convenio que se ha firmado con la empresa Lusa, va a estar incluido ya la reclusión diferenciada en algunas partes definitivas de la ciudad, dentro de las cuatro avenidas, lo cual es un avance más en esto que queremos proteger el medio ambiente. Sí, este es el sexto punto verde con una característica especial, primero porque hoy es el Día Mundial del Reciclado y segundo porque es el primer punto verde de lo que nosotros llamamos el primer cordón de la ciudad, que está por fuera de las cuatro avenidas en los cuales estamos ya mostrando a la ciudad lo que se va a venir, ¿no es cierto?, la reclusión diferenciada en algunos barrios entre las cuatro avenidas y después, posteriormente, y lo ambicioso de esta política de Estado, de continuar con el resto de la ciudad, entre los cuales este punto verde, el sexto, ya fuera de ahí, en Sarmiento y General Paz, forma parte de ese proyecto de llevar puntos verdes y la separación en origen y reciclado a toda la ciudad. Esto va a ser asignado en los próximos días a una cooperativa, en las cuales ellos incorporan a lo que nosotros llamamos economía verde, que es una economía en donde ellos viven de los productos, de los residuos reciclables. Esto es importante porque no solamente contribuye al medio ambiente, que es uno de los objetivos de Ciudad Sustentable, que nos marcó el Intendente Eduardo Tassano, sino también incorpora esto a su economía verde, o sea, hay familias que viven de este producido. Puntos Verdes forma parte, como dije, de esta política de Estado del doctor Tassano, donde hay otras acciones, como mitigación de minibasurales, como la recolección diferenciada, puntos verdes, el programa Reciclando Juntos, todas acciones que contribuyen a lograr, y con el único objetivo de lograr que nuestra ciudad sea una ciudad sustentable, y de hecho ya está incorporado, no solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial, ya Corrientes fue premiada por distintas asociaciones, distintas corporaciones, como una ciudad sustentable y que trabaja por el cambio climático. Exactamente, nosotros ya estamos trabajando ya hace unos años en un programa piloto que aborda dos barrios de Corrientes, el barrio Juan de Veres, el barrio Los Profesionales, y también después la política de los puntos verdes. El próximo hito sería la recolección diferenciada, como le dije, en algunos barrios de la ciudad, que después se va a extender a toda la ciudad.